Música Hay un documento que yo quiero compartir con ustedes, lo hizo el equipo de trabajo que estuvo preparando un acto para honrar, homenajear la memoria de Víctor Víctor. Eso fue en el Senado de la República, nosotros transmitimos, fue una transmisión que tuvo ciertos problemas al momento que se realizó y por eso quisimos recuperar por lo menos la parte de la historia. Hablé con la senadora Farideh Raful, fue el equipo de trabajo de ella y de Iván Lorenzo los que estuvieron trabajando en esto. Y yo creo que merece la pena, de Víctor Víctor, que veamos esa vida y el trabajo que él hizo. Entonces pedí y recuperé este documento, que es un documento trabajado por ellos, que fue compartido en ese homenaje, pero para que ustedes pudieran apreciarlo con una mayor nitidez y claridad. Indudablemente que Víctor Víctor lo merece. Así que yo quisiera, señor director, compartir esta parte del homenaje que resume un poco la vida y el testimonio de mucha gente que conoció a Víctor Víctor. Hola, yo soy Víctor Víctor. ¡Un aplauso para ellos! Bueno, encantadísimo de estar aquí, ya vemos, te estamos compartiendo conmigo. Bueno, yo conocí a Vitico en un momento difícil para el país y era el año de 1972, en pleno 12 años, famoso 12 años del doctor Joaquín Balaguer. Ya él era un cantante de mucho prestigio, conocido. No sé dónde, ni sé con qué pretextos coincidimos en algún lugar. Y él me dijo que teníamos que juntarnos porque en la situación que estábamos viviendo había que crear grupos de canción política. Nosotros comenzamos a funcionar como grupo en la segunda mitad de 1973. La idea original fue de Tommy García, que me contactó y hablamos. Él le había hecho contacto con Víctor Víctor y con Sonia Silvestre. Sonia Silvestre en esa época estaba en el pináculo y todo el mundo la oía por la radio y eso. Bienvenidos todos a este primer encuentro internacional de la nueva canción Siete Días con el Pueblo. Siete Días con el Pueblo que fue en noviembre de 1974, escaso dos meses después del Chile vive. Eso no tengo que describir lo que fue. Fue un evento internacional realmente irrepetible, con prácticamente lo mejor que existía en esa época a nivel internacional como expresiones de nueva canción. Nueva Forma fue de los organizadores de ese festival, de ese Festival Siete Días con el Pueblo. Junto con la CGT, el Grupo Expresión Joven, el Grupo Convite. Fue una de las más convulsas y el enfrentamiento social y político también se vivía desde la música. En un continente en bullición, la República Dominicana no era una excepción. Nosotros éramos cantantes. Mi primera canción, la casita chiquita y bonita, anduvo el pay entero y se pegó y todo el mundo la recuerdo y forma parte de la antología. La confusión, esa otra canción, ¿qué pasa? Ahí se detiene la cosa porque uno va camino a la universidad y te matan al vecino o le caen a palo al compañero de clase. Vítico vuelve a Santiago en 1979. Con Vítico empezamos en ese mismo año, en el 1979, varios proyectos, entre ellos el Grupo Flamboyante. Con su eslogan, con sus flores y sus bailes, Vítico inicia su canción como cantante dentro del Grupo Flamboyante. Un día lo llamé Vítico. Te voy a pasar a buscar y lleva la guitarra. Pero yo le había avisado a Rafael Solano que le iba a llevar a un amigo que era muy talentoso y que quería que lo escuchara. Yo no le dije a dónde íbamos y sólo cuando tocamos el timbre de la casa, cuando Solano, él mismo, abrió la puerta, Vítico se sorprendió. Entonces, bueno, ya estábamos ahí, se hizo el ambiente y él comenzó a tocar. Y Rafael Solano apreció inmediatamente la calidad de ese talento y comenzó a llamar amigos. Vengan acá, que yo quiero que vengan a escuchar a un muchacho que hace unas canciones muy buenas. En menos de un mes salió la grabación que hizo Fernando Casado. Si mal no recuerdo, fue el de La Casita, que tiene otro título que yo ni me acuerdo, porque todo el mundo conoce esa canción como La Casita. Y como Vítico era para mí el anticantante, o sea, una persona con tanto talento, porque Vítico era el camaleón de los cantantes, Vítico cantaba cualquier género, sin acento. Milagro fue nuestro mecena, Joaquín y Milagro, porque hay que hacer justicia histórica. Joaquín nos conoció y nos abrió, Milagro y Joaquín nos abrieron sus puertas en su casa. Ahí era que nosotros ensayábamos básicamente. Recuerdo que una vez fue Juan Bosch a visitarla y uno de nosotros, el nombre no lo voy a decir, se quedó prácticamente sin habla, porque dijo que era Juan Bosch que estaba ahí sentado en la sala con Milagro y Joaquín. Vítico fue un compositor muy santiaguero, una persona que tuvo como perfil genuino defender lo que él había aprendido en las calles de Santiago. Yo me acuerdo que este grupo pionero, en casi todo, empezó en ese año del 79, en 1979, a ser los primeros conciertos de jazz de Santiago, donde nadie había tocado ese tipo de música hasta entonces. Y quisiera en ese tenor entonces hablar más de la obra de Vítico, de este compositor que fue el cerebro detrás de tronos increíbles. En la canción latinoamericana, hablar del Vítico que colocó aquella canción siendo aún un adolescente con Pirela, que colocó una canción de gran alcance con Diango, ese Vítico de Marc Anthony, ese Víctor Víctor de Siria Cruz, ese Víctor Víctor que hizo un merengue llamado para darte mi vida, para Mili Quesada de Luis Crespo, y una lista increíble de talentos, como es el caso de los hermanos Rosario, el caso de Rubí Pérez, que también tiene, a mi entender, grabó uno de los merengues imperdibles de la historia de la música dominicana, que era aquel merengue de fiesta para dos, lo recuerdo porque es uno de mis merengues favoritos. De Víctor Víctor, ustedes siempre me ven cantando salsa y eso, pero yo quisiera que me escucharan en alguna oportunidad, Cruz de Navaja, esa baja. Este bolerito es lindo, y así que ustedes me den la aprobación, para de momento hacer un nombre de boleros que lo está haciendo todo el mundo, va y yo puedo. Pero depende de ustedes, este dice así, de Víctor Víctor, te busco. Víctor 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 Ví Y sobre todo esas canciones de amor con un lenguaje que solo Vitico y su visita de noche sabrían hacerlo. Y siempre el mismo tema de que había que colaborar con la gente más joven, ayudarlo, hacer talleres. Uno de sus últimos proyectos fue los puntos culturales. Y todavía yo ando por la calle descubriendo gente que Vitico le regaló una guitarra, le consiguió un profesor, hizo un punto en su barrio. Y esa fue otra lección que me dio, no solo estar al servicio de los demás, sino sobre todo de los más jóvenes. Nosotros teníamos, y eso lo aprendí de él, siempre mirábamos los que nos rodeaban, escuchábamos a los cantautores jóvenes y nunca subíamos al escenario sin tener invitados jóvenes. Recuerdo aquel concierto que hicimos en Casa de Teatro, donde él llevó a Juan Samuel de Santiago y yo invité a Pavel. Pavel y Juan Samuel eran dos prácticamente desconocidos. Creo que esa es la, sigue siendo la condición de Vitico. Porque cuando tú le das el espacio a un joven, ese joven como ha pasado con Pavel, ese joven sabe de dónde viene, sabe cuál fue su oportunidad, quién se la dio. Y la repite, y la repite. Yo quisiera despedirme y despedirte con una reflexión. Y es que el derecho a la palabra, que es el derecho a la canción, la palabra que te hace pensar, la canción que te hace pensar, ese derecho hay que defenderlo a uñas y dientes. Que jamás este país vuelva a sentir miedo porque está diciendo o está escuchando algo prohibido por los poderes fácticos. Mañana muchos habremos desaparecido, pero lo que hayamos aportado en ese sentido es lo que realmente va a tener importancia. Y nada, la verdad es que uno no sabe el significado que tienen las personas en nuestra vida hasta que se nos van. Y Vitico, aunque se nos fue a destiempo, creo que sigue muy presente en la gente que lo quiere. En especial, obviamente, en mi vida, en mi proyecto. En cada paso que doy, pues me acuerdo muchísimo de él. Y sé que desde el cielo, estoy segurita desde el cielo, tiene a todos con sus maracas, muy contentos ahí arriba. Cuando me dieron la noticia, lloré. Como yo creo que lloró todo aquel que lo conoció. Perdimos a un gran artista y a un gran hombre. Pero es eterno. Víctor, Víctor, es eterno. Yo escribo canciones, coño, porque de alguna manera tengo que sacar lo que tengo adentro. Para no hablar por un burro, escribo canciones. De ahí para adelante sí me di cuenta que escribir cancioncita era interesante. Porque yo me sentía que me lideraba. No, qué va. No, qué va. Dije lo que tenía que decir, dije lo que yo. Para poder terminar. No, qué va. No, qué va. Adiós. A que les gustó esa historia, por lo menos a mí sí, la manera en que estaba contado y la emoción de Uchilora, honrar la vida de Víctor Víctor. Y no quería perder esa oportunidad, esta posibilidad, aunque no pudimos en el momento en que salía en vivo, porque yo sé que fue un poco precario en la transmisión, hubo muchos problemas con el sonido y demás. Quise aprovechar para compartirlo con ustedes. Es casi como un regalo como lo fue para mí. Así que agradezco mucho la oportunidad de compartir ese testimonio tan valioso por la vida de Víctor Víctor. Vamos a la pausa y tenemos mucho contenido en el día de hoy. ¡Gracias!